Y es el momento de la sección política Fusagasuga elige, el invitado es el presidente del consejo Andrés Felipe Porras Piraquive, que también nuevamente está postulando su nombre al consejo de la ciudad con el Partido Liberal. ¿Quién es Andrés Porras? Joven fusagasueño, activo en la política, que pienso en mi ciudad, padre, esposo y buen amigo ante todo. ¿Por qué propone nuevamente su nombre al consejo y qué partido lo apoya? Creemos que hemos hecho las cosas muy bien en nuestra ciudad, el compromiso, el acompañamiento como fue nuestro deber ser en las pasadas elecciones y nuevamente creemos que tenemos mucho por dar. Somos muy dinámicos, muy activos y que estamos viendo un nuevo rol de la política y que es cercano a la comunidad como lo hemos expresado en estos cuatro años y que la oportunidad que Dios nos permitió estar en el consejo representando a la comunidad. ¿Qué función cumple el consejo y qué opinión da del actual consejo? Bueno, importante es el seguimiento del plan de desarrollo municipal, iniciativas por parte de cada uno de los concejales, representar a la comunidad, cada común a corregimiento de nuestra ciudad, los 180 mil habitantes, todos los sectores representarlos de muy buena manera y pues creemos que este consejo municipal hoy como presidente del consejo es muy orgulloso, me siento orgulloso de contarle a la ciudadanía que estamos trabajando con la comunidad, con cada sector y que lo más importante es la representación, la vocación de servicio que tenemos hacia la comunidad, lo hemos podido reflejar. Hoy Fusagasugá conoce nuestro trabajo y le estamos nuevamente contando nuestra propuesta política a los fusagasugueños. ¿Por qué se destacó Andrés Porras durante su periodo de consejo? Buena pregunta por el trabajo, por hacer presencia en cada comuna, por aceptar cada invitación de cada líder, por cumplirle a los amigos, por mostrar quién es Andrés Porras, seguimos siendo las mismas personas, seguimos trabajando con los amigos, nuestra credencial es de usted de la comunidad y lo más importante, que hay mucho trabajo el cual continuar de los procesos que llevamos adelante y que pues queremos una vez más seguir representando a la comunidad fusagasugueña. Hablando de trabajo, por hacer nombre las propuestas que usted realizaría en caso de ser nuevamente elegido concejal. Bueno, eso es un énfasis de muchas actividades que hemos hecho, pero pues nos encaminamos al deporte, a la movilidad, al transporte, al campo y a la vivienda del municipio de Fusagasugá, son pilares que hemos tenido, que tenemos resultados y pues igual somos íntegros en todos los temas de esta ciudad que pues necesita crecer. Agradecerle al canal local de los fusagasugueños, FTV, por este espacio que me da para contarle a la comunidad quién es Andrés Porras, lo que queremos, lo que pensamos y soñamos con esta hermosa ciudad que merece crecer y pues arrancamos la fiesta democrática. 45 víctimas fatales en accidentes de tránsito y 240 conductores multados por conducir en estado de embriaguez fue el balance que dejó este fin de semana. Policía sorprendió a 240 conductores borrachos durante el puente. La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional entregó el balance del puente festivo de la Asunción de la Virgen en materia de movilidad. Se destaca que 240 conductores fueron sorprendidos en estado de embriaguez. Las autoridades se enfocaron en aquellos que insisten en conducir bajo la influencia del alcohol durante el fin de semana fueron sorprendidos 240 conductores ebrios. El mayor general Carlos Ernesto Rodríguez, director de Tránsito y Transporte, explicó que los efectos inmediatos del alcohol sobre el cerebro son depresivos o estimulantes dependiendo de la cantidad consumida. En cualquiera de los casos, el alcohol perjudica la capacidad de discernimiento, torna los reflejos más lentos y reduce la tensión y la agudeza visual. En comparación con el año anterior, la siniestralidad tuvo una reducción en un 9%, pasando de 467 accidentes en 2018 a 424 este año. En cuanto a las muertes por siniestros viales, se presentó una baja del 29%, pasando del 63 el año anterior a 45 este año. Mientras que los lesionados se redujeron un 7%, es decir, de 567 en 2018 a 526 este año. Durante el fin de semana, las autoridades sancionaron a 6.825 infractores, 1.317 por no portar la licencia de conducción, 986 fueron por revisión técnico-mecánica, 849 a motociclistas, 517 por no portar el seguro obligatorio, 356 por adelantar en zona prohibida, 250 por transporte informal y 155 por exceso de velocidad. A nivel nacional se registró una movilidad de 3.779.453 vehículos paso-peaje, un aumento del 0,2% comparado con el año inmediatamente anterior. Una diferencia de 5.912 automóviles más, mientras que en Cundinamarca se movilizaron cerca de 1.130.659 automotores y en Bogotá se movilizaron 713.810 automotores, saliendo 399.998 e ingresaron 313.812 vehículos por los principales corredores de entrada a Bogotá. ¿Y cuál será la temperatura para el día de mañana? Vamos a conocer el estado del tiempo con Canal Clima en FTV Noticias.